No te vayas mi bien, no me dejes por Dios O no ves que mi vida sin ti ya para qué errores cometí No te lo niego y levanta la frente, y levanta la frente Si libre estás de Dios Y sé que yo he perdido, que soy un fracasado Y vivo arrepentido de haberte traicionado Después de su y amarte sin mirar tu caída Y aunque lejos te encuentre No te olvides mi vida Porque no compadeces a este ser que te ama Que olvida tanto agravio que yo te haré feliz Tus besos y tu aliento los llevo aquí en mi alma No arranques de mi vida, no arranques de mi vida Lo que llevo de ti Y sé que yo he perdido, que soy un fracasado Y vivo arrepentido de haberte traicionado Dispuesto estoy a amarte sin mirar tu caída Y aunque lejos te encuentre No te olvides mi vida